El diputado Justo Orozco Álvarez a la cabeza se celebró en la Asamblea Legislativa al Día de la Biblia. Este día se establece una ley aprobada en la primera diputación de Orozco Álvarez en el cuatrenio comprendido entre 1998 y el 2002. El legislador destaca la importancia de celebrar esta fecha. Juan Luis Calvo, director ejecutivo de Alianza Evangélica y Carlos Araya Guillén, también se refirieron a la importancia de celebrar el Día de este Libro Sagrado. ¿Qué es la Biblia, las Sagradas Escrituras? Yo creo que el Día de la Biblia es un día de bendición. La Biblia es la Palabra de Dios en la cual Jesús está revelado.